Me llamo Gustavo Graff, soy fotógrafo, soy fotógrafo documental de formación periodista. Los proyectos que más me interesan hacer como fotógrafo son los que involucran la identidad, identidad como grupos o como personas. Entonces, fue una de las razones por las que escogí estos temas cuando me contactaron Estefano y Caterina para la exposición. Más que de una transición hacia una sociedad más urbana o más industrializada con la alimentación y lo que implica, estas son historias de resistencia, de resistencia precisamente a la mancha urbana, a la urbanización exagerada de este país de los últimos años y al abandono a lo rural, al campo, a la producción. Y estas comunidades que vemos aquí son en Milpalta y Xochimilco, en el sur de la Ciudad de México, que es uno de los lugares donde trabajo y donde más me gusta trabajar y donde me gustan los temas. Entonces, tengo una serie aquí de nopaleros en Milpalta y una serie de chinamperos en Xochimilco. Los dos en el sur de la ciudad, dentro de la Ciudad de México, pero un espacio rural que es poco conocido. Bueno, en Xochimilco y en Milpalta prevalecen modos de producción desde hace siglos, desde antes de la llegada de los españoles y son zonas que siempre fueron, se les puede llamar graneros de la Ciudad de México. Eran los que daban alimentación, donde se empezaban las primeras producciones agrícolas para la Ciudad de México desde antes de la llegada de los españoles. Con la llegada, el cambio y toda esta colonización y todo esto, siguieron produciendo casi sin cambios. Son comunidades que siempre han resistido a los cambios. Su propia localización, alejados un poco de la Ciudad de México, les dio esta capacidad de mantener sus modos de producción y que están ligados a su cultura y a su manera de vivir. No es una producción industrial, no es una producción a gran escala. Son más bien pequeñas islas de producción autosustentable de alimentos alrededor del monstruo que es la Ciudad de México. Y desde ese punto de vista, con la fotografía, lo que yo busqué hacer fue retratar un poco cómo esas maneras, esa cultura va más allá de solo un producto que se compra en un mercado o en un supermercado. Lleva atrás muchas más cosas, implica más cosas, implica historia, implica la vida y las presiones a las que están sometidas estas gentes desde la producción industrial, toda la cadena. Si quieren venderle a Walmart, si quieren venderle algo, tienen que tener ciertas especificaciones. Hasta si quieren exportarlo, ¿no?, para crecer. Y mientras tanto, Xochimilco, por ejemplo, está sometido, aparte de las presiones urbanistas y económicas, al cambio climático porque es un sistema chinampero, que es lo único que queda del lago, del sistema de lagos que había en este valle. Pero cada vez tiene menos agua, cada vez la mancha urbana exige más a los mantos freáticos, cada vez se vuelve una cosa más de temporal, en temporada seca casi pierde los canales. Y entonces son historias, te digo, de resistencia a todo este, como tú dijiste, antropoceno y a esta, no sé si llamarlo moda porque ya duró mucho tiempo, pero esta tendencia, esta inercia de urbanizar este país y abandonar el campo, ¿no?, con las consecuencias que eso tiene. Los sistemas de producción de estas comunidades en el sur de la Ciudad de México se ligan con la soberanía alimentaria de una manera, porque son, para empezar, son de autoconsumo y, en segundo lugar, son para venta. Entonces, la soberanía alimentaria en México, pues cada vez es mucho más frágil, cada vez dependemos más de importar desde maíz, todas las cosas que comemos. Y una de las maneras en que se puede cambiar esto es a partir de estas comunidades que siguen produciendo, que conocen, que tienen una manera de producir mucho más sustentable que a un nivel industrial, si pudiéramos reproducir estos microsistemas de producción en todo el país, pues yo creo que sería una opción para tener otro sistema de producción que no sea industrial, que no sea importar y que no sea depender de estos sistemas agropecuarios, agroalimentarios, que son súper poco sustentables y contaminan, etc. Y eso, si le aumentas el cambio climático, el agua, las presiones de hambrunas, de clima y todas estas cosas, pues estos son los lugares donde puedes voltear para producir alimentos de otra manera. Y en cuanto a la fotografía, para mí la fotografía es una herramienta, es la herramienta que uso para mí. Estos temas siempre me han gustado, como te dije, tengo una formación periodística, entonces para mí lo social es primordial en mi fotografía. Entonces yo uso la cámara y la fotografía como herramienta para entender estas comunidades, para conocer estas comunidades y para que a través de ellas, pues quizá más gente pueda conocerlas, a través de las imágenes, que creo que lo que más me gusta es llegar a un nivel mucho más profundo, con la fotografía, con comunidades, con subculturas o con estas cosas que no están a primera vista a lo mejor. Tú caminas en la Ciudad de México y la presencia indígena, a lo mejor no es como en otros estados de la República, pero ahí está, es cuestión de verla, es cuestión de buscarla, es cuestión de entenderla. Si no la conoces o no la sabes reconocer, pues podrías caminar por Xochimilco y quedarte en la zona turística y las chinampas y es muy bonito y es lo que todos conocemos de Xochimilco. Si vas a estos lugares es otro, parece otro Xochimilco, parece otro lugar, con otras culturas, con otras maneras de ser que no hay en otro lado más que en Xochimilco. Esa es la riqueza también de estos lugares, de estos microespacios que se resisten a... Pues las presiones del mundo actual, ¿no? Desde la urbanización, la industrialización, la migración, son lugares que la migración son los primeros lugares que afecta porque la mano de obra se va. Entonces sí, está bajo muchas presiones, por eso me interesan, por eso en cuanto a los... Se me hace no solo una cuestión artística, sino de cierta responsabilidad social documentar estas cosas.